Bueno, seguimos con Marito, señores, esta gira que hemos hecho con Marito estamos divertidos acá, pasándola bien, aquí se llamaba antes Marito, vengas aquí, aquí se llamaba la posa del cocodrilo, ¿por qué se llamaba así la posa del cocodrilo? Porque allá atrás había una posa más antes, ¿pero salía el cocodrilo o qué? Había lagartos antes acá, ¿y salían o qué? Salían antes los lagartos acá, a lagartillos chiquitos, chiquitos salían antes, ahora ya no. Ya no salen hoy, ¿y qué hicieron los lagartos? La gente se los llevaron, ¿se los llevaron la gente? La gente se los llevaron, ¿los mataron, se los comieron? Los mataron y otros se los llevaron vivos. Oye, hablando de lagartos, ¿dicían que ahí en la Zapela había un cocodrilo lagarto y que como que el tío se lo había comido, ¿era cierto eso? Yo así escuché decir, puede ser porque las lagunas son grandes, inmensas son las lagunas. ¿Son inmensas Marito? Las lagunas cuesta que seque, hermano. Marito, ¿usted nunca se ha agarrado con un cocodrilo o con un lagarto? No, nunca. Ya lo conozco en vivo, ya lo ha visto. Yo he visto. Mi papá una vez allá en Piedra Blanca se agarró con un lagarto. ¿Pero su papá está vivo o ya no? No, está en Estados Unidos. Bueno, con el que me criaba, con mi papá con el que me criaba, el lagarro, un cocodrilo, un lagarto y se metió en una cueva, en un palo, lo enrolló y se debatió y lo agarró y lo trajimos. En Carbonales vivíamos en ese tiempo nosotros, eso fue en Piedra Blanca. En Carbonales. En Carbonales, bonito, ahorita ahí vivimos en el año 96, 97. Ya, diga papá. Sí, vivimos, no, perdón, vivimos en 95, 96, 97. Luego en 98 nos venimos para Zabá, 98 y 99 vivimos en Zabá. Luego de Zabá nos venimos para Zamora, en 2000, en el 2000 ya vivíamos en Zamora. 2000. Luego yo pues me mudé para Tocóa y vivo, tengo 10 años de vivir en Tocóa, ya digita. Ah, pues ya digita. Ahí estudié y ahí me quedé trabajando. ¿En Tocóa? Sí, en Tocóa, sí. Buen título, Sacoa. Sí, ahí más o menos estudiamos un poco. Marito, entonces, ¿de dónde es? Pucha, Marito, pero qué molestar, es el electricero, dijo María, el electricero, qué molesta. Porque todos los días quitan la luz, entonces van a resultar aparatos quemados seguidos. Porque ya la gente ya está enojada, la gente ya, porque a cada rato son los apagones de luz a cada rato. Y a Jambolino vas a ver. ¿Cómo así? Esos molinos que agarran, que chocan. Claro, los que, los que. Motores de molinos que chocan corriente, que chocan corriente, que chocan corriente, a ver cuántos dinamos si no se han quemado. Marito, mándale un mensaje al electricero, hombre. María les mandó un mensaje, usted mándale uno también. Que no sean incratos, hombre, que echen la luz. Dígale el electricero, dígale. Echen la luz, que les están pagando mes a mes. Deben ser fríos, hombre, sinceros. Tienen que echar a la luz, no tienen que estar mintiéndole a las personas. Están engañando al país. Están mensual, pagando mensual. Y la luz la están cortando. Están quedando mal, pues. Están quedando mal con las personas. ¿Qué electricero, dígale? Sí. Dígale el electricero. Electricero son, son, son de mala conciencia, son. ¿Qué país este? No se puede bien, no se posoporta la calor. Ajá, y la gente que tiene productos en el día, pulpería, no me pierden todo eso. Los ampotidos, los frescos, todo se les calienta. Se arruina. Se arruina. ¿Por qué es electricidad los que no tienen plantas? Los guines, los chiripollos agarran tufo. Ya cuando se descongelan, agarran como medio sumito. Entonces, entonces, a los dueños de negocio los hacen perder, pues. Entonces, está malo eso, está malo. Lo hacen a uno, quedaron oscuros. Entonces, y párate de tomar su agüita helada, porque ellos andan molestando. Cortan la luz. Hoy hay luz, dijo aquel, mañana no hay luz. Sí. ¿Y así van? Si hay luz, tía, ya, otro día, ya todo el día que está la luz. Está jodido eso. Está fregado. Está fregado. No se le dijo en Honduras pájaro eso, pero aquí cada rato. Aquí es más, es más, bueno, ya no es, ya no, como dicen, ya no es una sorpresa que no haya luz, porque casi todo el tiempo no hay energía eléctrica. Ay, lo recibo, dijo, dijo, dijo María, que no paran. Y es cierto, los recibo vienen ahí. Los recibo, no los perdonan. Viene caro la energía eléctrica. Viene caro. Entonces, está feo eso. Sí, hombre, no, no está fácil. La verdad, la situación en Honduras cada día va de cadencia. La buena noticia que tenemos es que, Marito, que me han dicho, o es una realidad, porque yo creo que es cierto, porque ya echaron la primer, la primer parte, es que van a estar pavimentando la calle de Braulio. Ah, pues sí. La están dejando como nalga de India. ¿La que va para Tocoba? Sí, la de aquí, la que sale de Braulio a Tocoba, la están pavimentando. Ah, el de Pibes del Coco, que va para salir a Tocoba. Sí, correcto. ¿Están pavimentándola? Ah, pues sí. Ahí sí. Se están poniendo chivas, papá. No sé quién está haciendo ese proyecto, la verdad que no sé, no estoy muy informado, porque yo casi no veo noticias. Yo tengo tiempo de no ver tele. Bastante gente hay. Sí. Qué galán, ¿verdad? Sí. Entonces, sí. Sí, la están dejando. La vez pasada alguien, creo que me mandó un pedazo en video, que ya la están pavimentando. De todos los puestos ya nos van a tardar. Sí, porque sí se tardan. Es un dolor, es un dolor de huevo, Marito, donde pelearon los buses. Se tardan porque, porque por tanto baches, rodean baches. ¿Muchos baches? Rodean baches, hay portas y que ya los choferes tienen miedo de dar vuelta con el bus buscándolo parejo. Y a calle ya, bueno, es una buena tira de calle, hasta el coco, del coco hasta la gasolinera, la palmera, es un buen ratazo a calle. Sí, hombre, yo me estoy, 15 minutos me estoy del coco hasta Tocóa, el envío. Está lejos. Está lejos, viejo que corran a esa moto, usted sabe. Es una buena tira. Tienen buena tira, sí. Y ahí es donde te está bien feo, ahí por saliendo de Tocóa, llegando a Tocóa por un puente ahí, que hay una curva ahí, se pierde hasta la señal, se pierde. ¿Qué trayecto ahí es feo? Porque hay como mucho gravín, muchas piedras y el periódico de la moto se desbala o se despuncha. Puede despunchar también en la calle. Marito, ¿de dónde nace esa palabra suya, espíritu arbólico atarantado? ¿Es cierto eso? ¿Quién le dijo eso, el espíritu arbólico atarantado? No, no sé, que yo le digo algo porque lo mal espíritu arbólico, yo lo he escuchado. Cuando voy por un río, ya como a las 6, ya llegándose a las 7, escucho que están lavando. ¿Y quién va a estar debajo de un río lavando? Solo mal espíritu. La gente solo en el día lava. O sea, ¿aquí cómo estamos? Aquí es un río. Aquí es un río. Aquí es un río. ¿Aquí asustan entonces de noche, Marito? Sí, aquí asustan. ¿Aquí asustan? ¿Dónde estamos? Aquí asustan. Pero en la noche, no en el día, porque ya me están dando cosas a mí aquí estar entonces. No, en la noche, en el día, no pasa nada. ¿Salen mal espíritu aquí atarantado? Sí, salen. Pero que antes de un niño, aquí sí le sale. Que antes de un niño solo le sale, le puede salir la sucia, le puede aparecer. ¿Aquí donde estamos? Aquí donde estamos. No, pero es que aquí está solitario, aquí, Marito, que aquí no pasa gente. No, aquí no pasa gente, aquí es solo. Por lo mismo, Gerardo. Que un niño venga solito, lo juegan aquí. ¿Y eso del apóstol Lucas de dónde nace, Marito? No, es que el apóstol Lucas es el apóstol del Señor ese. Estaba el apóstol San Pedro, estaba el apóstol Lucas y estaba, me acuerdo que otro apóstol estaba también, que son apóstolos del Señor. Pero la verdad de las cosas es que eso es cierto, que le digo yo. Del apóstol Lucas es cierto eso. Del apóstol Lucas, cuando una gente no lleva las cosas como son, las apuntas del Señor los castiga, el apóstol Lucas, allá arriba está en los reinos de los cielos. Ajá, y el apóstol Lucas eso lo que hace entonces es apuntar las cosas malas que uno hace. Ajá, y eso de los delegados, ¿quién le dijo eso de los delegados? No, es que yo soy sobrino de otro delegado, yo soy sobrino, soy sobrino de mi tío Moncho y de mi tío Anselmo, de un hermano de mi mamá y de un hermano de mi papá, soy sobrino yo. Pero la gente le pregunta, ¿qué es eso de delegado? Porque la gente no sabe qué es un delegado, mucha gente no es de Honduras y vean los videos, ahorita nos están viendo en muchas partes del mundo, Argentina, Ecuador, Colombia, te dicen los colombianos, dice, entonces, marica, ¿qué significa eso de delegado? ¿Qué es un delegado? Porque supuestamente en otros países un delegado es un policía o alguien que supera al policía. No, delegado, delegado es un predicador de la palabra de Dios. ¿Cómo viene siendo como pastor? Sí, como pastor viene siendo. ¿Como ministro? Sí, de la palabra de Dios. ¿Y el qué sobrino de un delegado no se puede portar mal o se porta bien? ¿Cómo es el asunto? Bueno, es que un sobrino de un delegado, por eso es familia de una gente religiosa, tiene que tener esa experiencia, porque la misma familia le ha dado el buen ejemplo para que viva así, tiene que vivir como viven los tíos, un sobrino. ¿Y el que se porta mal? El que se porta mal, entonces no está ahí nada, no está ahí nada. Esa es la historia del delegado. Marito, y porque cuando usted le preguntas, esta pregunta también que se ha hecho muy famosa suya, que usted dice esa pregunta que yo siempre le hago, ¿qué es marito? ¿Masculino o femenino? ¿Cómo es que me responde usted siempre que le pregunto eso? No, ahorita no soy de ninguno, no soy masculino ni femenino, solamente soy un simple católico, porque no puedo decir, no puedo decir soy de aquí ni soy de allá, porque no soy un morimacho. Entonces, soy un simplemente católico que no puedo engañar, que ya estuviera acompañado, pues nada digo yo, que ya estuviera ya acompañado, ya estuviera mi pareja, pero que me voy a llegar a acompañar, sí, porque no lo niego que me voy a volver a acompañar, me voy a volver a ser de otra compañera, pero hasta el día de hoy no he salido a buscarla. ¿En dónde está? Que voy a salir a buscarla, sí. ¿Y usted qué es? ¿Usted que nos está viendo ahí, qué es usted? ¿Masculino o femenino? Coméntenos ahí, bien, ¿qué es usted? ¿Qué es la gente que nos está viendo? La gente que nos está viendo, lo va a preguntar. Sí, le vamos a preguntar a nosotros qué son ellos, si le pregunten a ustedes, ¿qué son ustedes? ¿Masculino o femenino? Por lo tanto, nos vamos a preguntar qué son ustedes, qué son. ¿Masculino, ferrarino, qué son ustedes? Y pórtense bien, porque si no, ya dígale, dígale qué va a pasar. Y pórtense bien, porque el mal espíritu arpólico atarantado lo va a tentar. Y esos electriqueros también, dígale que se porten bien, que lo corten la lumba, que no se hayan arruinado, mándenles un mensaje. Esos, eléctricistas, tienen que portarse bien, porque tienen que matar la luz. Todos los tíos no tienen por qué quitarla, porque le están pagando, pues, le está pagando la ENEPO y no puede hacer. Tienen que portar bien con las personas. Dígame, coja. Y el que anda con varias mujeres, ¿qué le espera, Marito? Le espera el juego, van a llevar juego el que anda con muchas mujeres. Que respeten las mujeres, dígale, que las respeten. Van a llevar juego porque tienen que respetar a los hombres. Nosotros respetamos a las mujeres de la casa. Ellos tienen que respetarlas también, porque no. Van a llevar juego cuando se mueran, porque no llevan las cosas a como son, no las llevan. Dígale que un buen hombre es un caballero, solo tiene una mujer, dígale. Un buen hombre, un buen caballero, solo tiene una mujer. No es de dos mujeres. La cuida y la valora, Marito. La cuida y la valora. La cuida y la valora. O sea, no hombre, tienen que tener sosiego para que haya mujeres. No se decepcione a aquellas mujeres. Porque no se va a decepcionar y le va a pagar mal entonces. Sí. Bueno, señores, aquí estamos con Marito. Él no es ni femenino ni masculino. Simplemente es... Un simple católico, soy nada más. Así es, ¿ya lo escucharon? Sí. ¿Y ustedes qué son? La pregunta es el mío. ¿Son masculinos o son femeninos? Coméntenos y díganos qué son ustedes.